Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un segmento de un video que publicamos ya hace bastante tiempo llamado Fortalezas, Estrellas y Minas. Este video lo publicamos el 28 de noviembre de 2020. Fue un doblaje del youtuber en inglés o de habla inglesa John Levy donde él habla de las fortalezas. Bueno, nosotros le llamamos fortalezas pero en inglés la traducción es de la palabra fort, que podría ser fortalezas, fuertes o fortificaciones. Es un tema que ha llamado mucho la atención por las formas geométricas que vemos en estas fortalezas. Por ejemplo, si ustedes buscan la palabra Starfort en Google vamos a encontrar cosas así, ¿no? Donde vemos todas estas formas geométricas en este momento, en cualquiera, como vestigios de que algo estuvo ahí y que la forma geométrica significó algo, ¿no? Son tamaños, digamos, donde puede caber un edificio como por acá vemos. Sin embargo, John Levy propone algo muy interesante que nunca lo habíamos escuchado de otros investigadores, que es la forma fractal. O sea, lo que vemos ahora es un tamaño pequeño, pero ¿qué tal si una ciudad era un fractal grande de lo que ahora vemos como una Starfort, una fortaleza estrella o una fortificación estrella? Y él se va a analizar lugares que fueron minas. Encuentra patrones de figuras geométricas como, por ejemplo, este tipo de una intersección de dos calles, que pudo haber sido en forma grande o de forma macro, la forma de una fortificación de estrella, pero a nivel de ciudad, ¿no? Y de hecho, vemos muchas ilustraciones de los tiempos medievales de que un ducado, por ejemplo, una ciudad donde un duque estaba o gobernaba, tenía la forma, ¿no? De una estrella o de una ciudad estrella. Y van a ver que en el video él explica más o menos que quizá hacerlas pequeñas fue la intención para no decirnos que hay una forma grande, ¿no? Y él se va investigando y pone un ejemplo muy interesante en Utah, que es la tierra de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y tomo un ejemplo de ellos porque hay una persona, hay un personaje, que le llamaron el Mago Mormón. Porque al final de cuentas estamos hablando de extracción de minerales, extracción de oro, y al parecer donde estuvieron estas fortalezas gigantes o a nivel macro, se guardaron muchos recursos. O quizá una civilización anterior guardó recursos ahí y era muy fácil detectarlas. Y personajes como el Mago Mormón, donde va a explicar John Levy, hacía este tipo de cosas para reconocer. Pero bueno, sin más preámbulo, acá les dejamos el segmento de este video que es un poco más largo. Dejaremos el link en la descripción para aquellos que quieran verlo completo. Pero acá está el segmento. Y solo al ver estas imágenes, podemos ver que ha sido un diseño inteligente. Alguien tiene un plan aquí y está reformando el relieve. Y en muchos casos, mediante el uso de redireccionar el agua, parece así, nos encanta a nuestras fortalezas estrella. Y miles tras miles permanecen, todas en todo este mundo. Cuanto más comenzamos a mirar, más comenzamos a encontrar que estos pueden muy bien ser su estructura fundamental de nuestro mundo. La infraestructura original, y de nuevo, este canal, muy sólido en este tema, en las últimas semanas. Y como podemos ver aquí, en uno de sus recientes videos, la fortaleza estrella es la estructura fundamental de ciudades. Cuando miramos a antiguos mapas y representaciones de las ciudades, en los periodos de tiempos anteriores, lo que podemos ver es que hay masivas fortalezas estrella, construidas al lado de donde pasa el agua, cumpliendo un gran propósito. No el tipo de cosa que podrías hacer en un tiempo temprano y primitivo, si nos creyéramos la narrativa. Así que, en este video, empezamos con el trazo de líneas para encontrar estas esquinas, en la topografía, en los canales, en los diseños de calles, y muy pronto empezamos a ver la base del diseño. Y todavía son visibles. Y lo que hacemos es que buscamos por estas tierras baldías, y también buscamos por minas. Las minas absolutamente siendo entendidas por los controladores como estos sitios antiguos. Y aquí, por ejemplo, nos están mostrando una mina. Y si estas fueron centros de ciudades previas de personas altamente avanzadas, construyeron en estos patrones geométricos, y sus ciudades estaban llenas de recursos después de que fueran destruidas. Y aquí podemos encontrar dos principales ejemplos, ni siquiera escondiéndose. Estas esquinas de fortalezas estrella, y estos bebés son masivos, del tamaño de montañas. Y al ver las líneas de los ríos, simplemente sigue el borde de la fortaleza estrella. Recientemente estaba mirando una fortaleza estrella muy similar en una antigua mina en Arizona, un pequeño pueblo llamado Jerome, en patrones muy similares, en medio de la nada, siempre. Las fortalezas estrella que eran pequeñas, y más cerca a áreas populares, fueron redisignadas como fortalezas para soldados. Ya nos hemos dado cuenta de la imposibilidad de que estos soldados primitivos construyeran tales fortalezas, a menudo encontradas en agua. Y aquí de nuevo, podemos ver el patrón base, por lo que han minado, los patrones continúan. Al ser la fundación de este mundo, y a la larga, esta es la reutilización de recursos, a un cierto punto, todos los edificios y propiedades con cualquier deseo, han sido heredados, y lo que queda es el excavar los mismos recursos de la infraestructura misma. Quizá inicialmente cumpliendo el propósito de ocultar la evidencia, y en este punto, siendo utilizadas y siendo convertidas en concreto nuevo y fresco. Pero en algunos casos, bloques enteros son cosechados. ¿Y qué es una cantera? Por años, hemos estado viendo canteras, y notando su apariencia avanzada, pareciendo como si hubiera más de lo que parece. Y aquí de nuevo, una representación muy antigua, mostrando una fortaleza estrella. No hay escasez de este tipo de imágenes encontradas en todo nuestro mundo. Y cuando se superponen arriba de ciudades modernas, vemos que esta estructura está todavía ahí, simplemente construida encima. Increíble que en toda nuestra educación no se haga mención de estas maravillas, y de su lugar y tiempo pareciendo casi ciencia ficción. Y sin embargo, este es nuestro pasado. Esta es nuestra historia escondida. Y esta es una mina de plata que me compartieron, como lo mencioné anteriormente. Silver City, Utah. Aquí está su ubicación. Al sur de Salt Lake, quizá un par de horas. Esencialmente en el medio de la nada, en cuanto concierne a Utah. Y aquí está el área de terrenos baldíos. Y por medio de Google Earth, no se ve muy impresionante. Muchas otras áreas podrían ser interesantes para explorar inicialmente. Y aquí tenemos la mina de plata. Y no hay duda, los patrones artificiales por todo el lugar. Con una carretera perfectamente recta, que se ha utilizado como autopista, pero luego otra perfectamente recta, al lado de ella. La misma aquí. Y esquinas por todo lado. Incluso cuando miramos estas operaciones mineras, siempre encontramos esquinas. Y esto está conectado a los aeropuertos que encontramos, siempre colocados en esta forma triangular. Permítanme mostrarles cómo se ve esta ciudad desde el nivel de suelo. Y aquí vamos. Muchos diferentes tipos de habitaciones. Este es uno de mis favoritos. Muy asombroso. Ladrillos, concreto, avanzado, infraestructura, yaciendo en habitaciones. ¿Y qué tal con esta historia? ¿Cómo llegaron estas ruinas aquí? Viéndose como las ruinas de cualquier ciudad principal en el pasado, niveles terrestres, como pirámides y fortalezas estrella. Y esto no tiene ningún sentido. Viéndolo desde una perspectiva minera. Esto es claramente algo más antiguo. Antes de irnos a la narrativa, veamos qué fotos blanco y negro nos ofrecen. Las de color parecen ser puras ruinas. Y aquí tenemos un pequeño vistazo de Silver City, Utah en un periodo de tiempo muy temprano. Y esta es una clásica representación del viejo oeste. Esto es lo que esperamos ver todo en nuestro mundo cuando se refiere a cualquier estilo arquitectónico de los 1800. Estructuras de madera muy simple, meramente construidas para función y sin preocupación de su forma. parece que todo el pueblo estaba posando en ese día. Y de nuevo, veamos las ruinas que nos dejaron, según la narrativa. Y estas ruinas, una vez en su mejor momento, fueron usadas solo por 10 años aproximadamente, según la narrativa. Silver City es un pueblo abandonado localizado en la boca del Cañón Dragón en Utah Central. Fue un pueblo minero de plata, 145 kilómetros al sur de Salt Lake City. Produjo cobre, oro y plomo. Y su asentamiento empezó primero en 1869, originalmente fundado por Jesse Knight, conocido como el Mago Mormón, por su habilidad de encontrar minerales fácilmente. Él decidió construir una fundición en Silver City porque tenía el suelo más plano en todos los distritos mineros. Silver City tenía varias minas en 1890, pero las minas golpearon agua y fueron abandonadas. Ahora solo un poco queda, aparte de unos pocos agujeros donde estaban las minas. Y allí lo tenemos, nuestra explicación para estas maravillas. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.